Buenos días, son un poco más de las 6 de la mañana, empieza a salir el sol en Caracas y por supuesto en toda Venezuela. Estamos en una bomba de gasolina y estamos hoy aquí desde muy temprano acompañando a nuestros vecinos, a nuestra gente porque no podemos normalizar esta situación. Hay una cola de más de 300 vehículos en toda la zona y es la razón por la cual el sábado labor no podemos permitir normalizar esta crisis por eso no participar en el fraude, por eso participar masivamente en la consulta. No podemos normalizar esta situación, no podemos bajar la cabeza, el llamado es alzar la voz obviamente necesidad de colocar combustible en los vehículos pero hacer incluso con señal de protesta con algún símbolo en rechazo a esta situación. Así que buenos días, seguimos en la calle y nos vemos en algunos otros puntos hoy todo el día rechazando el fraude y organizándonos para ejercer mayoría el 12 de diciembre. Dios los bendiga.